Y de repente aterrice en tus ojos Después de un largo viaje Sin buscarte te encontré Y de la nada lo arreglaste todo Se fue la turbulencia Y te metiste en mi cabeza Y fue así Después de tanto tiempo lo entendí Tan solo así Lo cierto es que no hay mucho que decir Estás aquí Y estoy aquí Tan solo era cuestión de coincidir Y de repente despega en tu cielo En las nubes de tus besos Como nunca me dormí Y de la nada fuimos poco a poco Sintiéndolo todo Volviéndonos loco Y fue así Y fue así Después de tanto tiempo lo entendí Tan solo así Tan solo así Lo cierto es que no hay mucho que decir Estás aquí Estás aquí Y estoy aquí Tan solo así Tan solo era cuestión de coincidir Tan solo era cuestión de coincidir Tan solo eraINE Tan solo era cuestión de coincidir Tan solo era cuestión de coincidir Y fue así Tan solo era cuestión de coincidir Y cuidar banal Tan solo era intestines